Niños, niñas y niñes, desde los estudios de Antena Unicornio, les damos la más cordial bienvenida a la Isla Flaminga TV. La Isla Flaminga te espera. El programa más peludo de la galaxia. Y para conducir este programa, su anfitrión, el querido e inigualable Visconde K. ¡Jau! ¿Cuántos psicólogos hacen falta para cambiar un foco? ¡Uno! Pero el foco tiene que querer cambiar. Siempre que quiera cambiar, entonces no va a poder cambiar porque el psicólogo no te cambia. En realidad es que cambias uno. ¡Ay, bueno, era un chiste! La imaginación juega un papel fundamental en la percepción que tenemos de la realidad y en la elaboración de los recuerdos, los sueños y los pensamientos. La inteligencia depende de ella, al igual que la creatividad. Y solo potenciándola, podemos avanzar hacia una sociedad más sana y más sabia. ¡Comenzamos con este fondo musical! ¡Ay! ¿Sabes de qué canción se trata? Bueno, envía tus respuestas, comentarios, dibujos, saludos y felicitaciones a nuestro sitio oficial www.islaflaminga.com o etiquétanos en Instagram como arroba.islaflaminga. Suscríbete y dale like a este video. ¡La Isla Flaminga! ¡Adelante con las imágenes! ¡Mmm! ¡Qué extraño es todo esto! Me aparece un ataque al sistema de seguridad de la Isla Flaminga. Según los geolocalizadores, el ataque proviene de la casa de Papá Pancho y Papá Pedro. Tal vez Amanda esté atrás de todo eso. ¡Ay, esa niña! ¡Iré a ver! ¡Alguien está tratando de accesar al sistema de seguridad de la isla! ¡No lo vamos a permitir! ¡Ay, las cosas tal vez no son como parecen! ¡Ay, yo dije eso! ¡Ay, vamos a un corte! ¡Ya corta, por favor! ¡Por supuesto, Visconde! ¡No se vayan, que regresamos en unos segundos! Adquiere tu libro, Las familias de la Isla Flaminga. Conoce a sus personajes. Y conoce a las familias de sus personajes. Porque de eso se trata el libro, obviamente. Disponible en Amazon. Regresamos con más de... ¡La Isla Flaminga TV! ¡La Isla Flaminga! ¡Ay, claro que nadie creyó lo del capítulo, ¿verdad? ¡Ay, claro que no! ¡Ay, cómo creen! Este, bueno, vamos a ir a un... ¡Ay, con tanta confusión! ¡Ya me dio hambre! ¡Papá Pedro! ¡Vamos a una qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Vamos a preparar una qué delicia! Lancha cruzando el Polo Norte. Mejor conocido como Banana Split. Es qué deliciosa en tiempos de calor. Y puedes hacerla de todos los sabores. Los ingredientes que vamos a utilizar son... Una banana o plátano. Helado de tu sabor favorito. Un cuchillo. Cajeta o jarabe de chocolate. Primero, en un plato ponemos la banana pelada. Y con el cuchillo hacemos un corte transversal por la mitad. A lo largo. Para que nos quede la forma de una lancha. Después, agregamos dos bolas de helado. Así. Luego, ponemos un poco de jarabe, cajeta o miel. ¡Y qué delicia! Tenemos un delicioso banana split. Disfruta y comparte la receta que aprendiste en la Isla Flaminga Síganme para más recetas ¡Qué felicidad! Nuestro invitado de hoy estuvo visitando las instalaciones de Adictivo Radio Vamos a ver un fragmento de la entrevista que hicieron nuestros amigos de Adictivo Radio a Garbo ¡Adelante con las imágenes! Hola Benjamín, claro me llamo Garbo ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí en tu programa Oye, cuánta producción, qué barbaridad ¡Guau! Ya hay muchísima gente en el estudio Oye, ¿qué andas haciendo por acá? A ver Pues vine de visita a conocerlos y a platicarles de este gran proyecto que se llama La Isla Flaminga TV Que nos pueden encontrar en YouTube Y bueno, estamos en todas las plataformas digitales Tenemos Instagram, tenemos el Facebook Y venimos de viaje porque queremos pasear por toda la República y conocer a todos los niños Oye Garbo, entonces, bueno, tú, este... Platícanos de tu familia Que es de lo que hablas, habla un poco tu historia en el libro, ¿no? Claro, Mónica Mira, yo vivo con mi abuela Macorita Yo no tengo papás Mi familia solamente somos mi abuela y yo Y bueno, yo quiero muchísimo a mi abuela y ella me quiere muchísimo Y eso es suficiente Claro, qué padre que estés con nosotros Oye, y platícanos más de tus otros conocidos, de tus compañeros De las otras familias que tú conoces Bueno, yo tengo muchos amigos Pero en la Isla Flaminga tengo a mis cuatro mejores amigos Somos cinco en realidad Somos Tony, que es el mayor Y Tony es hermano de Yoyi Yoyi no vino, pero Yoyi y Tony son hermanitos Y tengo a Flaminga y Amanda, que también son hermanas ¿Cuál es la intención? Que de pronto estén haciendo este viaje Este, por distintos lugares del país La Isla Flaminga es muy padre Pero también, pues, queremos conocer a otros niños Queremos conocer a otras familias Eh, ahorita que estamos aquí en el norte de la república Fuimos a Parras Y conocimos a unos niños que son hermanitos Bueno, son medios hermanos Pero yo los vi muy completos La mamá decía, son medios hermanos Y yo esperaba ver nada más la mitad Oye, no ¿Por qué le dicen medios hermanos? Y son hermanos totalmente Oye, sí, es cierto ¿Por qué de pronto hay algunos conceptos de las familias Que de pronto piensan que no es familia Y son todos familia, ¿no? Exacto Ay, señores, por favor Ya dejen de decirse medios hermanos Cuando tienen todo el cuerpo Mira, se imagina medio hermano De decirlo Ahorita No sale Oye, Garbo ¿Cómo es Isla Flaminga? La Isla Flaminga es un lugar increíble Mira Yo tengo un espacio donde vivo Muy feliz siendo quien soy en realidad Y nadie me juzga Es un espacio maravilloso Donde podemos habitar Diferentes personalidades Y también diferentes formas de vivir Y de estilos de vida A ver ¿Quién es Garbo? Entonces, es donde puedes ser tú ¿Quién eres tú? Me estás viendo, Benjamín Oye, qué preguntas Profunda, profunda Profesional De la comunicación Ay, no La Isla Flaminga corre un peligro Nosotros, mis amigos y yo Vamos a tratar de salvar la isla Y de defenderla ¿Cuáles son esos enemigos? ¿Quién es el enemigo? Cuéntanos Ni siquiera yo lo sé Me encantaría contárselo Pero no lo sé En realidad No hemos llegado a ese capítulo todavía Se está descubriendo Se está descubriendo Estoy diciendo No, no 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 No, no, no Hace esa adictivo Me encantaría que la gente dejara los prejuicios a un lado Y que quisiéramos formar un nuevo tejido social Eso es lo más importante Oye, ¿qué van a encontrar en Isla Flaminga? O sea, yo me meto a YouTube, por ejemplo Yo me meto a la página ¿Qué me voy a encontrar? Muchísima diversión, Benjamín Muchas canciones Vamos a encontrar Hay una parte muy interesante Donde aparecen pintores Y son grandes pintores de todos los tiempos Eso es padrísimo También van a encontrar grandes músicos Historias de grandes músicos Leyendas El otro día estuvo David Bowie Que me encantó Ah, que bien Ah, que bien Estuvo Bowie Sí Bueno, su historia y sus canciones Ah, oye, ¿cuál es tu canción favorita de David Bowie? Life on Mars Ah, muy bien Bueno, qué bárbaro, garbaro Me mandas con todo, eh Qué bárbaro Muy buen gusto musical, eh Muy bien, muy bien Gracias Es padre de esto Y hoy, qué bueno que viniste, Garbo Porque hoy acabo de aprender algo que no sabía Ay, Benjamín, te quiero Ah, yo también Oye, Garbo, aparte Estoy viendo que Con tus amigos Y todas las personas que viven en la isla Flaminga Nos podemos identificar, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos, por ejemplo Rolly Panda es músico Hay muchas personas que son músicos Este, también nos platicas de don Emilio y doña Ofelia Que en algún momento vivieron muchos en su casa Y ahora disfrutan su soledad Yo creo que mis papás así van a estar un día también Y se van a identificar Y la verdad es que qué padre Qué bonita familia Qué bonita gente vive en la isla Flaminga Sí Ay, cuando quieras puedes venir a la isla Tú también, Benjamín Y obviamente tú también, Luis Guillermo Gracias Oye, Garbo Estoy viendo tu página de internet Y pueden platicar con ustedes, ¿verdad? Puedes chatear Sí, me pueden escribir También estamos recibiendo historias de niños reales Y de familias reales Que nos van contando cómo son Y cómo se conforman Es importantísimo ver Y visibilizar A toda la gente Y gente muy diferente Y muy diversa Es padrísimo conocer nuevos amigos Y aparte con esta frase Que en las últimas páginas del libro pone Que donde hay amor Ahí está la familia Sí Está muy padre Nos vamos a poder encontrar ahí todos, ¿no? Se ve bien Excelente Bueno, pues entran entonces a YouTube Ahí, conéctense Y conozcan a toda la familia Muchísimas gracias Gracias, Mónica Gracias Muchas gracias Gracias a ti Mucho gusto conocerte Esta es tu casa, ¿eh? Bienvenido Y a toda la familia, ¿eh? Cuando quieran venir Vengan, ¿eh? Nos vemos Vamos a corte Y regresamos Garbo, estuvo fabulosa Y muy divertida tu entrevista Vamos ahora A la gran sección más esperada Que es El breve espacio Del señor Tom Hola, hola Les saluda el señor Tom Bienvenidos a su gustada sección El breve espacio En esta sección Les voy a platicar De grandes personajes del arte Y la cultura universales Hoy hablaremos de un pintor retratista Pintor religioso Y dibujante Uno de los grandes íconos Del renacimiento italiano Tomándose libertades mitológicas Con la naturaleza Su obra El nacimiento de Venus Está en la memoria Del arte Y de la historia Estamos hablando de Sandro Botticelli Alessandro Di Mariano Di Vanni Filipepi Nació en Florencia En 1445 Fue el menor de cuatro hijos Y cuando nació Su hermano mayor Giovanni Tenía 25 años Y se cree que Él lo adoptó Y lo educó Su hermano Giovanni Tenía el apodo de Botticelli Probablemente Por su complexión Robusta como barril O por gran bebedor De su hermano Le viene el apodo De Botticelli Desde niño Tuvo inclinaciones Por la pintura Y su padre Lo mandó al taller De Fray Filippo Lippi Curiosamente Años después Botticelli Acabó siendo maestro Y teniendo en su taller Al hijo de Filippo Que después Se convertiría En el pintor Filipino Lippi Quien lo acompañaría Hasta el final Es su maestro Filippo Lippi Quien lo recomienda A Pedro de Cosme De Medici Padre de Lorenzo De Medici Y así los Medici Ay Ya dije mucho Medici Los Medici Pronto se dieron cuenta De su talento Y para ellos Realizó sus obras maestras La primavera En 1478 Y el nacimiento De Venus En 1484 Su afición A la lectura De Dante Alighieri Lo llevó a ilustrar El infierno De Dante Con un extraordinario Detalle Murió a los 65 años En 1510 Y Filippino Lippi Sería el único Heredero de su arte Gracias Sandro Botticelli Está padrísimo Lo que pintaba Botticelli ¿Verdad? Vamos a una pausa Continuamos Con su programa Favorito La Isla Flaminga TV Garbo Te quedó increíble Esa entrevista Te la pasaste bien ¿No? Visconde Fue muy divertido Conocer a Benjamín A Mónica Y a Luis Guillermo Son muy divertidos Gracias chicos Y gracias A la estación De los adictivos Porque nos recibieron Gracias adictivos Esperamos pronto Conocerlos Y bueno Que ustedes también Vengan a nuestro programa Claro Benjamín Me cayó muy bien Garbo Tenemos saludos Y felicitaciones Vamos con el tema Vamos con el tema De cumpleaños También de lagos Y te lo devuelva José Mario Por tanto amor Y por tanta imaginación Sí José Mario ¿Haces que la vida sea más divertida Y menos trivial? Te quiero Larga vida José Mario Tenemos un saludo A las hermanitas Paula María Y Gloria Sofía Sí Visconde Porque ayer nació Su hermanito Diego Muchas felicidades Chicas Qué emocionante Sí Garbo Qué emocionante Bienvenido Diego Visconde Tenemos los resultados Del concurso interno De alumnos De la beca De Chuyurtado Los ganadores de canto son El primer lugar Es para Jocelyn Ríos Mendoza Felicidades Jocelyn Y el segundo lugar Es para Arcelia Guadalupe Gómez Báez Muchísimas felicidades Y muchas felicidades De parte de Chuyurtado A todos los alumnos Porque hicieron un gran trabajo Y sorpresa Todos recibirán un diploma Por su participación Visconde la Flamingalería Siguen enviando sus dibujos Para la Flamingalería De la próxima semana Porque los publicaremos En nuestro sitio oficial Y en el Instagram Despidamos con un fuerte aplauso A ¡Garbo! Hasta luego Flaminguinés Nos vemos muy pronto El tema de hoy es Amor Eterno Una canción mexicana Compuesta por Alberto Aguilera Mejor conocido como Juan Gabriel Juan Gabriel componía canciones Sobre temas comunes Como el desamor La ironía La falta de dinero O la migración Él innovó dentro Del género del mariachi Componiendo canciones Que trascendieron A los temas típicos Siendo un intérprete Fuera del estereotipo De macho mexicano La letra de esta canción Fue inspirada En la muerte de su madre Ocurrida en 1974 Se dice que Juan Gabriel Recibió la noticia Estando en una gira En Acapulco, Guerrero Amor Eterno Es quizás la canción Más conocida de Juan Gabriel Y es una de las más reconocidas De la música mexicana Contemporánea ¿Ustedes conocen esta canción? Claro, Visconde Es una gran canción De hecho, mira Yo me sé esta parte Que dice Y aunque tengo tranquila Mi conciencia Sé que pude haber yo Hecho más por ti Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no estés Muy bien, Garbo Gracias, Juan Gabriel Juan Gabriel Lo que se ve No se pregunta Los invito a escuchar El legado de Juan Gabriel Hasta la próxima Te esperamos En nuestro próximo episodio De La Isla Flaminga TV Todos los derechos reservados Si ya llegaste hasta aquí Viendo este video Quédate y da click Al siguiente Recuerda suscribirte Dale manita arriba Ah, y comparte con tus amigos Recuerda Yo soy Tony Chao